Cambiamos de tema y es que tenemos un mensaje para los residentes de la ciudad de Edinburgh, Dacey. La ciudad acaba de hacer más fácil para que usted se mantenga informado y pueda compartir sus preocupaciones. La ciudad lanzó una nueva aplicación, el 311, y un centro de llamadas dedicado a la comunicación por medio de una línea fija de teléfono. Nuestra compañera Yuri González nos tiene esos detalles de cómo funciona. Buenas tardes, Dacey y Arturo. Me encuentro en la ciudad de Edinburgh, ciudad con la mayor rapidez de crecimiento aquí, en el Valle del Río Grande. Y con ello vienen necesidades por parte de sus residentes, negocios, incluso turistas. Por eso la ciudad de Edinburgh decide desarrollar una plataforma para facilitar algunas necesidades. Descargué la aplicación en mi teléfono. Puedes tomar fotografías si gusta mandarlo como material extra. Debería hacerlo para reportar un vertedero ilegal. Se trata de un programa el cual facilita a los residentes accesar a programas y servicios municipales. Una aplicación un poco diferente a tan solo una comunicación bidireccional. Hay personas como mi hija que saben mucho de tecnología, que les gustaría comunicarse por medio de una aplicación. Y hay personas como mi padre, quienes están avanzadas de edad. Él no va a descargar una aplicación, pero puede simplemente comunicarse al 311 para reportar algo como que no recogieron su basura. Preguntar cómo conseguir un permiso para una venta de garaje. La aplicación junto con el personal del centro de llamadas trabajará para identificar preocupaciones de la comunidad, posibles soluciones y mejorar el servicio al cliente para ambos, residentes y propietarios de negocios. Este es un programa muy innovativo. Es muy progresista. El personal trabajó en él por alrededor de un año. Hubieron retrasos por COVID, pero ahora estoy aliviado. Acabamos de cortar el listón y ahora es oficial. Y eso significa que el 311 está activo en la ciudad de la ciudad de Edinburgh. Personal del centro de llamadas podrán contestar dudas sobre eventos, facturas, recolección de basura, así como otras iniciativas. Y bueno, independientemente si decide descargar la aplicación móvil 311 o comunicarse por teléfono al 311, ambas tendrán la misma respuesta. Quiero mencionar que la ciudad de Edinburgh no es la única que ha desarrollado este tipo de tecnología o plataforma. Incluso algunos líderes del Valle me comentan que esto se ha convertido en una necesidad tras el crecimiento de nuestra región. Reportando desde Edinburgh, Yuri González, para Hechos Valle.